En este día te presentamos esta finquita con un perfil familiar. Terreno de 2,515 metros cuadrados. Totalmente cerrada en bloc. Casa en bloc. Sala. Cocina. Dos habitaciones. Dos baños completos. Gazebo para 35 personas. Gazebo tipo campo. Barbacoa. Picuzzi para 12 personas. Tinaco. Pozo tubular con sumergible. Faula en malla ciclónica y alucin. Electricidad las 24 horas. Transformador eléctrico propio. A 45 minutos de Santo Domingo. Muy cerca de la autovía que conduce a Samaná, a 450 metros del cruce de Monte Plata y Vallaguana. Precio, 6 millones 800 mil pesos. Que lasery te parecen. Abajo realizador eléctrico. хорошо. No probación. Si no caught.